15 minutos de caja de caja de caja en curvas El día de hoy amigos, escucharemos un poco sobre la historia y fundación de la línea Red Boy. La mayoría asume que un perro debe de ser campeón para ser reproductor, y no hay nada más lejos de la verdad o de la realidad. Un buen ejemplo de esto fue el campeón Peter Beale. Peter Beale fue un gran perro que fue cruzado con las mejores hembras de su tiempo, pero su descendencia siempre fue pobre e incalidad. Hoy día casi no se suele encontrar su sangre en los pedigrees de perros modernos. Lo mismo sucedió con el Grand Champion Sibu Ruhm, el cual fue un tremendo y demoledor perro en su época. Sibu fue un devastador en el 4x4, con 7 compromisos ganados. Lester Hugh, conocido como Old Mountain Man, hizo campaña con Sibu hasta su cuarta victoria, y luego lo vendió a Dave, quien fue quien realizó los 3 compromisos restantes. Sibu desafortunadamente fue bajo en porcentaje como reproductor, y muchos Dog Man perdieron la fe en su sangre, más allá del dinero perdido también en las apuestas. Esto es un buen ejemplo de cómo algunos perros pueden producir y otros no. Un cruce muy importante para la fundación de los Red Boy o de esta familia de perros fue con el campeón Chavis Yoko, el cual fue un perro inteligente con una gran habilidad para morder, algo que los Red Boys no tenían. Los Red Boy eran perros extremadamente game, pero de boca suave, con la excepción de Champions Chavis Yellow Jome. Champion Chavis Yellow Jome fue el productor de uno de los mejores Bulldogs de los tiempos modernos, y me refiero al Grand Champion Stance Yellow, quien fue un 6 veces ganador, y que transmitió a sus hijos una calidad superior para el 4x4. Champion Chavis Yellow Jome ranquea segundo lugar después de Champion Crenshaw's Year, en el Sporting Dog. Champion Chavis Yellow Jome dejó este plano existencial el 7 de septiembre de 1994. Yellow fue el primero de los llamados perros 50-50 o comúnmente conocidos como Red Boy Joko. Yellow tenía una extraordinaria y talentosa hermana llamada Champions Steve Sassy, quien tuvo una muy buena descendencia, pero se vio reducida por ser hembra. El cruce Red Boy Joko o perro 50-50 se continúa realizando con excelentes resultados aún en nuestros días. Red Boy fue el producto de un cruce entre padre e hija, Tears Jave y McLeon Susie. Tears Jave fue hijo de Tears Sargent y Tears Low. Tears Sargent fue un perro Colby puro salido del cruce de Colby's Dime y Colby's Margie. Red Boy fue un perro ganador, pero su real conocimiento ha sido como reproductor, ya que por sí mismo estableció el nombre por el cual hoy se describe a una familia de perros superiores que dominaron la escena por muchos años hasta hoy. La fundación de la línea Red Boy puede ser trazada a partir de dos perros, Buzz Trump Red Boy y Buzz Cleo. Cleo fue una hembra salida de Loops Eye Cash y Loops Eye Bobby. Esta combinación de Red Boy Cleo produjo a una gran cantidad de hembras con una calidad para criar, quienes a su vez fueron vueltas a cruzar con Red Boy para reforzar su sangre. Este es un ejemplo de cómo se cría con sangre Red Boy. Red Boy fue cruzado con Cleo para producir a Buzz Cat. Cat a su vez fue cruzado nuevamente con Red Boy para producir a Marlowe's Venom. Venom fue cruzado con Marlowe's Brandy, quien fuera hija de Red Boy y Cleo. El resultado fue Marlowe's Fanny. Fanny a su vez fue cruzada con Red Boy para producir al durísimo perro Stud y Bayless Bingo. Bingo subsecuentemente produjo alguno de los mejores Red Boy del mundo, particularmente cuando fue cruzado con Kittens Peach, una triple cruza de Red Boy que era hembra. Kittens Devil Decom, también conocida como Decom Throne. Ahora, Crensham's Hunter Red Boy, CH Kittens Radar, un perro Dead Game. Son tres perros de gran calidad que salieron de Bingo y Peach, sin mencionar a CH Crensham's Jeep, quien fue cruzado con Marlowe's Fanny, dando como resultado al gran CH Miller Cobra. Uno de los mejores perros Red Boy que existieron fue Champion Chavis Yellow John 4XW Rom. Este ejemplar no fue solo un tremendo perro en el pit, sino también fue un fantástico reproductor. Su más famosa descendencia fue el Grand Champion Stance Yellow 6XW. Lo que ha hecho a la familia Red Boy tan satisfactoria fue que de todos los perros desde su fundación, demostraron ser perros muy combativos y probados como perros de stock. Por tal razón, estos ejemplares son unas bestias con un tremendo aire. Algunos podrán decir que volviendo a Red Boy, se logra un perro con boca suave, pero no es el caso con todos los ejemplares Red Boy, ya que en los Red Boy se ha llegado a una lista de prioridades serias de Caymenes vs. Boca. Algunos de los cruces más famosos que forjaron los cimientos de esta familia para la creación de grandes gladiadores fueron Red Boy Yoko, Red Boy Jeep, Jeep Rascad. Estos fueron los cruces que han tomado lugar en el mundo del game y con el tiempo y paso de los años, vendrán nuevos performance y de igual manera nuevos cruces también. Y bueno amigos, esto fue un poco sobre la historia y fundación de la línea Red Boy por Perros Game.